El verbo es el núcleo del predicado También dedicó, concuerda en persona y número con el verbo, valiente trapecista, que es un sintagma nominal con determinante, complemento del nombre y núcleo, y es un sintagma nominal que hace función de sujeto. Bien, todo lo que no es sujeto es un predicado verbal, en este caso, porque no tiene los verbos ser, estar o parecer. Vamos a analizar ahora los complementos del predicado. Una acrobacia magnífica es un sintagma nominal con un determinante, un núcleo y un complemento del nombre, y al público es un sintagma preposicional que tiene enlace y término. Vale, pues veamos lo analizado hasta ahora. Dedicó es el verbo, núcleo del predicado verbal. El valiente trapecista es un sintagma nominal en función de sujeto. Y los sintagmas, el sintagma nominal, una acrobacia magnífica es complemento directo, porque se puede sustituir por se la dedicó, se la puede sustituir por la, dedicó una acrobacia. ¿Qué es lo dedicado? Una acrobacia magnífica. ¿A quién? Al público. Es un sintagma preposicional en función de complemento indirecto. Le, se puede sustituir por le. Le dedicó una acrobacia al público. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una frase oración, oración simple, enunciativa, afirmativa. Y está analizada sintácticamente, con su sujeto, su predicado verbal, el sujeto es un sintagma nominal, se analiza, y los dos complementos del predicado tienen también su propia función, complemento directo sustituido por la, complemento indirecto sustituido por le. Bueno, vamos a analizar ahora otro ejemplo. Coge la ropa limpia del armario de tu habitación. Coge. Es el núcleo verbal, es el verbo, es el núcleo del predicado, ¿verdad? Bien, no vemos ni quién coge. Coge tú. El sujeto está omitido. Toda la frase entera es un predicado verbal, porque no hay sujeto. El sujeto, ponemos, al lado, es la segunda persona de singular, tú, omitido. Coge la, se sustituye por la, la ropa limpia. ¿Qué es lo cogido? La ropa limpia es un sintagma nominal con determinante núcleo y complemento del nombre limpia. Del armario. Enlace término de un sintagma preposicional. ¿De dónde? Complemento circunstancial del lugar. Del armario. De tu habitación es un sintagma preposicional, un enlace y un término, y hace función de complemento del nombre de armario. Armario de tu habitación. Se puede incluir todo como complemento circunstancial del lugar. Del armario de tu habitación, de tu habitación, complemento del lugar. Bueno, pues tenemos aquí una oración simple imperativa, porque el verbo coge está en modo imperativo. Es una orden, una exhortación, con un sujeto omitido. Bien, aquí tenemos el tercer y último ejemplo. La mesa parece de madera de pino. Parece es el verbo copulativo. Ser, parecer, estar. Verbo copulativo. La mesa, que parece, de qué se habla, que concuerda en persona y número. El sujeto, la mesa, es un sintagma nominal sujeto. Y todo lo demás es un predicado, esta vez nominal. De madera de pino, son dos sintagmas preposicionales, cada uno con su enlace y término. El término es un sintagma nominal, en los dos casos. El primero, parece, de madera, es un atributo. Podríamos considerar de madera de pino el atributo entero. No obstante, de pino es un sintagma preposicional, igualmente con enlace y término, en función de complemento del nombre. Pues aquí tenemos otra vez, y finalmente, una oración simple, enunciativa, afirmativa, analizada sintácticamente, con el sujeto predicado nominal. Tiene predicado nominal. Un saludo. Espero poder haber ayudado. No olvidéis darle a like y suscribiros. ¡Gracias! ¡Gracias!